Si tiene tiempo vamos lejos Hablo de lo bonito de lo que es complejo Que tengo vida para hacerme viejo Una nave, un escritorio, un whisky añejo Si tiene tiempo vamos lejos Hablar de lo bonito de lo que es complejo Que tengo vida para hacerme viejo Una nave, un escritorio Yo me levanto, posición de cobra Pongo unos beats, mi cuerpo, memoria cobra Manos a la obra, mi mente los nombra Siempre estoy pendiente, a mí ya nada me sobra Sigo la experiencia, me han llamado malo Lo que pueden lo venden, lo que puedo regalo Lo que ven, lo que hay, hay, sin tirar maleanteo A veces vamos a misa, aunque somos ateos Tenemos el compromiso, nunca hacemos el feo Estamos jugando a ganar, lo importante no es el trofeo Usted que sabe lo que es real Todos los barrios en el tercer mundo son casi igual Por eso no me analice Que al final los hombres en algún punto se contradicen Somos aprendices, no sabemos amar Viajando pa'l espacio llegué pa'l fondo del mar Bailando tecno, aristócratas en Creta Hablando con tecnócratas de manera discreta ¿De qué quieres que te hable? ¿Tienes problemas? ¿Sabes que cuentas conmigo? Échame un cable Voy a llegar sin un pacto No way Responsable de mis actos Los voy a llevar a Broadway Sin ley Vas a creer cuando estés rolando en el A Si tiene tiempo vamos lejos Si tiene tiempo vamos lejos Hablo de lo bonito de lo que es complejo Que tengo vida para hacerme viejo Que tengo vida para hacerme Que tengo suerte Que tengo suerte Voy a llegar al fondo del mar Vuelto de mi Prodigo Vuelto de mi Gracias por ver el video.